Canción 63 Esta es bastante complicada, ¿eh? Es quizá una de las canciones más difíciles no sólo de quinto, sino de quinto y de sexto ¿Por qué? Pues porque tiene una figura nueva que es la semicorchea Semi quiere decir mitad Así que semicorchea, mitad de la corchea Ahora lo vamos a explicar Vamos a ver primero Título Canta mi burrito Notas Desde do hasta sol Repite conmigo Do, re, mi, fa, sol Y luego el do agudo Hay un guión, o sea que del sol al do No hay ninguna nota en medio Del sol, do agudo Muy bien, canción popular de Inglaterra También es un canon Recuerda, frase uno O voz uno Frase dos Voz dos Frase tres Voz tres Recuerda que los cánones se pueden hacer De distinta forma De distinta forma Voz uno siempre toca esto Voz dos siempre toca el dos Y voz tres siempre toca el tres O bien, cada voz lo hace todo Empieza la voz uno Y cuando llega aquí empieza la voz dos Y cuando llega aquí, que la voz dos va por aquí Y la voz tres empieza aquí Y cuando llega al final repite Y se va mezclando todo La frase uno con la dos y con la tres Y suena bonito Esa es la principal característica del canon Muy bien Vamos a ver ahora Explicar Qué ocurre con la semicorchea Fíjate bien Que la corchea cuando se escribe Es sólo un rabito Si hay semicorcheas Son dos rabitos Porque lo parte por la mitad Por eso son dos Así que cuando escribimos corchea unidas Es sólo una línea Esta tiene sólo una línea Pero la semicorchea Tiene dos Porque vale la mitad Y ahora te pregunto Si la corchea vale medio ¿Cuánto vale la semicorchea? Que es la mitad Te dejo que lo pienses Pausa Un cuarto, ¿verdad? La mitad de medio Imagínate una tarta Si la tenemos la tarta por la mitad Es media Si esa media la partimos por la mitad ¿Qué tenemos? Un cuarto de tarta Por eso cuando vamos a hacer la suma Hay que tener cuidado La corchea vale medio El puntillo le aumenta la mitad Por lo tanto vale medio Más el puntillo Será medio más un cuarto Si tienes la tarta Media tarta más un cuarto ¿Cuánto es? Tres cuartos Así que tres cuartos más un cuarto Aquí tenemos uno Y aquí lo mismo Medio más la mitad Tres cuartos más un cuarto Otro Por lo tanto uno más uno Tenemos dos tiempos Que es lo que dice el compás Dos por cuatro Dos tiempos en cada compás Acuérdate que son doce compases Te dice los números de los compases En los cuadrados ¿De acuerdo? Muy bien Aquí tenemos la misma suma La misma suma Y esta hay que verla también Porque fíjate tú Que tiene doble puntillo ¿Cómo se suma? Pues igual La negra vale uno El primer puntillo La mitad de uno Pues uno y medio Y el siguiente puntillo La mitad de lo anterior Un cuarto Así que esto vale Uno y medio Y un cuarto Quiere decir Uno y tres cuartos Más un cuarto Que vale la semicorchea Ya tenemos los dos tiempos ¿Vale? Aquí tenemos el mismo caso Y aquí tenemos El mismo caso que este Fíjate Corchea con puntillo Lo que pasa es que el puntillo Se ha pegado un poco A la barrita Esta lo es Pero es Medio Más un cuarto Tres cuartos Más un cuarto Ya tenemos un tiempo Y aquí Otro tiempo Ya tenemos Los dos tiempos ¿Qué ocurre? Que no se pueden escribir unidas Porque una está abajo Y otra está arriba Entonces una lleva La plica hacia arriba Otra lleva La plica Hacia abajo ¿De acuerdo? Bien, pues ahora te voy a dejar Tranquilamente Que sumes Todos los compases Y compruebes bien Que cumple la ley del dos Así que Pausa y a sumar Estupendo Reconocemos ahora las notas Va Lo primero Contarlas Empezamos por la nota do La nota do grave Cuenta a ver Cuántos do grave hay en la partitura Pausa Yo he contado once Tú también Anótate un punto Vamos ahora por las notas re Justo debajo de la primera línea Cuéntalas Pausa Tres Muy bien Otro punto Nota mi En primera línea A contar Pausa ¿Has contado ocho? Perfecto Otro puntito Vamos ahora Por nota Fa En primer espacio Aquí está la primera Cuenta Pausa Yo solo conté tres Tú también Enhorabuena Punto para ti Nota sol En segunda línea A contar Pausa Igual que los fa Tres también ¿Verdad? Otro punto Nos queda El do agudo ¿Dónde está el do agudo? Aquí hay uno de ellos Sigue contando tú Pausa Yo conté seis Coincidimos Pues otro punto más Muy bien Vamos ahora A leer las notas Seguidas Sin ritmo Para reconocerlas ¿Preparado? Do 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 Sigue tú Y hazlo Pausa Muy bien Ahora salteadas Recuerda puedes utilizar Si tienes un hermanito O alguien O una hermanita Que te vaya Señalando Y tú contestando Do Do Mi Do Do Sol Todo lo rápido que puedas Cuando vayas demasiado rápido Pues lo haces más lento Vamos A leer salteadas Pausa Bien Hecho Vamos por el ritmo Complicado esto del ritmo ahora Mira Recuerda Recuerda que cuando hacíamos La negra con puntillo Yo te decía Que hicieras un saltito Do Re Mi ¿Verdad? Hay que hacer ahora otra vez El puntillo siempre te va a hacer Que hagas un saltito Pero Como es más rápido Este saltito será más corto Fíjate bien Do 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 No puedes decir corcheas Do Do No Esos son corcheas Do 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 Tienes que alargar un poquito Este primer Do Y esto dejarlo solo en un cuarto de tiempo Mira bien Do 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 ¿Vale? ¿Cómo sería entonces? Do 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 Pero Vamos a intentar Antes de hacerlo con notas Que hay que estar pensando en las notas Con la sílaba Pom Sería Pom Te has fijado en el saltito Y fíjate que estas Tienes que aguantar la negra con doble puntillo Un tiempo y tres cuartos Pom Popom Popom No puedes hacer como si fuera con un solo puntillo Y una corchea Pom 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 No Pom Popom ¿Vale? Muy bien Sé que cuesta un poco Pero te dejo que lo trabajes con la sílaba pom ¿Vale? Pausa Muy bien Trabajado Ahora intentaríamos con palmas O con golpes O con palillos En el cuerpo En la mesa Donde puedas Y claro Es difícil este ritmo Lo doy un poco Pom 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 ¿Vale? Bueno Trabájalo un poquito con percusión Y ahora seguimos Pausa Muy bien Intentamos colocarle las notas Súper difícil ya Porque tienes que unir ese ritmo complicado Con las notas Pero bueno Despacito Por trozos Do 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 Re Mi Mi Re Do Re Mi Do Inténtalo tú Dale a la pausa Y practícate un poco ese trocito Pausa ¿Lo hiciste? Muy bien Puedes hacer otro trocito Mi 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 Fa Sol Sol Fa Mi Fa Sol Mi Puedes darle a pausa Y practicar ese trocito otra vez O seguir Mi Mi Do 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 Esto después de la flauta va a ser complicado Pero bueno Por el momento Lo dejamos ahí Cuando ya tienes todo Intenta poner el texto Te lo digo yo Canta mi burrito Al ir a pasear Nadie como el burro Sabe rebuznar Jijo 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 Esto hace el jijo Como imitando el sonido del burrito ¿Verdad? Muy bien Te dejo que la practiques un poco Con la percusión Con todo Con la letra Y ahora pasamos a la flauta ¿Ok? Pausa Bien Tenemos la flauta Reconocemos las notas Do Re Mi Fa Sol Y Do Agudo ¿Vale? Empezamos Te digo una cosa La nota Do Grave Es la más difícil Porque tienes que tapar todos los agujeros Y cualquiera que haya un poquito Que no sientas bien la yema Se te va a ir el sonido Entonces, bueno No te preocupes Si el Do Ahora mismo No te sale El sonido muy bonito No te preocupes Si intentas hacerlo lo mejor posible Pero no te preocupes Al principio Olvida un poco el sonido Vamos a ir a practicar Movimientos de dedos Do Primer trozo Por ejemplo Do 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 Re Mi Pues yo haríamos Do 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 Re Mi Otra vez Do 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 Re Mi Otra vez Do 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 Re Mi Bien El ritmo Tendrás que separarlo con la lengua En la flauta Si no, no te va a salir Así no te va a salir Bien Con un chasquido muy suave de la lengua Inténtalo así Y trabaja primer trozo Luego segundo trozo Re Do Re Mi Do Más difícil Más difícil Más difícil Porque este tenía aquí Do Y este va variando Pero tienes que trabajarlo Re Do Re Mi Do Re Do Re Mi Do Otra vez Re Do Re Mi Do Do Tienes que soplar muy flujito Muy suave Sentir muy bien Pero ya te digo No te preocupes del sonido Si no te sale muy bien Sigue trabajando otro trozo, vas uniendo y el problema, aquí ¿Por qué? Porque tiene unos saltos muy grandes Este primero, mi, do, do, complicado Mi, y tienes que hacer do agudo y luego de golpe do grave Claro, tienes que sentir todo a la vez, esto es difícil Bueno, hay que practicarlo lentamente Mi, do, do Mi, do, do Mi, y do, do, otra vez Mi, y do, do, otra vez Mi, y do, do Y luego intenta sonar Otra vez Te aconsejo que estudies solo estas tres notas un buen ratito, ¿vale? dale a la pausa muy bien, cuando tengas este trocito ahora intenta seguir un poco DO desde el DO al DO y al DO y fíjate que todos van haciendo DO DO ¿cómo sería? DO 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 prácticalo un poquito lento, luego más rapidito cuando te vayan saliendo lo vas enigerando y ya aquí van todas seguidas DO 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 TRABÁJALO SIEMPRE PRIMERO con la voz que coincida, movimiento de dedos con nota que tú dicas DO 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 no me hagas DO 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 y vayan las manos por un lado y la boca por otro no, tiene que coincidir DO 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 ¿de acuerdo? te dejo un poquito que practiques y también poniéndole el sonido así que prácticalo un poquito sin sonido y con sonido pensándolo también por dentro pausa bien una vez que ya hemos estudiado todos los trocitos intentamos unirla Blue y difícil ¿verdad? bueno trabaja la entera y haz uso del metrónomo ponte para seguir un ritmo 80 complicado todavía ponlo a 50, a 60 como mucho y empieza desde ahí tranquilamente a ver si te vayas saliendo cuando ya la tenemos puedes comprobarla en el audio de la canción 63 en la carpeta de quinto y te la pones y la puedes sonar con el ordenador a la vez o no también puedes cantarla con la letra ¿cómo sería ya la letra cantada? te lo digo canta mi burrito al ir a pasear nadie como el burro sabe rebuznar hijo, 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 hijo ¿vale? bueno, pues buen trabajo tenga usted